5, 6, 7, y, 1, y, 2, y, 3, y, 4, 5, 6, 7, 8, y, 1, y, 2, y, 3, y, 4, 5, 6, 7, y, 8. Genial. Bueno, entonces descansamos un poquitito y luego seguimos, ¿vale? Así con el tito que sea. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Estás contenta? Sí, sí, estoy contento. ¡Guau! No, 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 la verdad que la alegría que tú te manejas es una cosa increíble. Yo creo que deberías, deberías ser un poquito menos de alegría, ¿sí? Mira, aquí está el vestuario que te eligió, Jan. Bueno, gracias. Igual, perdón, es que estoy un poco nervioso. No me esperaba todo esto tan grande. Me esperaba algo más chiquito, más simple. ¿Simple? ¿Y sí? Mateo, a ver, espérate. Eres el mejor chico del mundo mundial. Te mereces el mejor videoclip del planeta. O sea, que es algo increíble, espectacular. Digo, no por nada te dicen el chico fresa, ¿no? Y eso lo espero estar a la altura de las circunstancias. Nada más. ¡Ey! No digas eso, Mateo. Te va a salir increíble. Además, tú confía en mí. Hola, chicos. Sobre todo, confía en ti mismo. Hola. Pensé que podría necesitar ayuda. Me voy a cambiar. Sí. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Eh, hola. No, no. ¿Sabes qué? Ya está todo... todo listo. ¿Qué pasa? Se te olvida algo, ¿verdad? No, no. Lo que pasa es que yo traía mis audífonos, pero no sé dónde... Yo te los busco. No, no, no te preocupes. Yo ahorita voy. No, no, tranquila. Yo te los busco, ¿sí? No te preocupes. Bueno. Hola, chicas. Hola. Chicas. ¿Tuna? ¿Habéis visto la cara de Mateo cuando vio a Michel? Sí, no lo puedo creer. Estaba muy tenso. Sí. Todavía no puedo creer que Mateo se ponga celoso por él, o sea... ¿Y por qué será? Bueno, yo lo que necesito ahorita es que Mateo esté concentrado y que esté contento. Y bueno, quizás le tenés que decir a Michel que se vaya para eso. Chicas, ¿cómo voy a hacer eso? Él vino en buena onda a ayudarnos a todos. ¿Ayudarnos a todos? Te vino a ayudar a vos, Luna. Soy que gustó a vos. Luna, ¿cuándo vas a reconocer que te gusta a Michel? Luna, dale, contanos juntos, tus amigas. No, Ch... ¡Michel! Luna, aquí están tus audífonos. Eh, gracias. Este, este... Estábamos hablando de... De lo bien que está quedando el clip. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Luna, me tengo que ir a tu casa. Se me olvidó algo y luego vengo y les prometo que las ayudo a todas para levantar las cosas, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Chao, chicas. Bueno, todavía no nos diste tu respuesta. Chicas, ¿les parece que es un buen momento para platicar de eso? Ay, pero Luna nunca es un buen momento para ti. No, y menos hoy. Bueno, igual, chicas, Luna tiene un poco de razón. Tenemos que concentrarnos en el clip. Bueno, bueno, está bien, ¿sabes qué? Pero no pienses que te saliste con la tuya porque en algún momento nos vas a tener que contar. No, 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 ¿sabes qué? Voy a ir a apurar, Mateo. Ahora sí. Le gusta, chicas. Le gusta. ¿Viste que quiere hacer la hecha todo el tiempo? Sí, sí. Todo es mentira. Chicas, yo estoy segura de que le gusta.